¡Suscríbete al canal! Luis Armando, ¿cómo estás? Hola Adela, me da mucho gusto. Me da mucho gusto saludar. Igual. Igualmente. Hola, hola Adela. Oye, ahora sí que, qué necesidad, ¿no? Si ya fuiste gobernador, ya fuiste pues el presidente de Aguascalientes, y ahí quieres ir otra vez, como presidente de Aguascalientes, pero renuncias al PAN. Así es. ¿No? Y ahora es por otro partido que es Fuerza por México. Así es. Es que hay la coyuntura. Yo renuncio al PAN por la falta de oportunidades que hubo, entonces aquí se brindó la oportunidad, hubo la coyuntura, y me invitaron a participar y liderar el partido Fuerza por México. Y desde luego que yo tomé la oportunidad. Oye, falta de oportunidades y de todo en el PAN, ¿no? Y de todo, sí. O sea... El PAN se ha cerrado prácticamente, ya los dirigentes, unos cuantos que dirigen, son los que señalan, y le aprendimos mucho al PRI, que antes era de puro dedazo, ahora las fiestas democráticas del PAN están ausentes. Oye, muy cerrado y muy aburrido, porque como que no se les nota nada, ¿no? Sí, y eso trasciende a la ciudadanía, porque ahora en las campañas se nota la falta de ímpetu, la falta de la emoción que normalmente una campaña refleja, ¿no? Y ahora se notan campañas apagadas. Por eso ahora con este partido nuevo, este partido que crece sin vicios, y que es incluyente, pues ahora se siente la vibra, ¿no? La buena vibra. Y más con este colorcito, el color rosa mexicano. Pues sí. Muy mexicano, y que incluye desde luego a las mujeres y a los jóvenes. Oye, pero tú ya estabas retirado de la política. Estaba, pero es difícil decir que uno está retirado. Sí, el que se dedica a la política nunca se va del todo. Nunca se retira del todo. Ajá. Por eso es que me da la oportunidad ahora de recordarles al municipio y a la ciudadanía de Aguasalientes quién es Luis Armando Reynoso FEMAT. Políticamente, Luis Armando. Pero además te conocen muy bien. Me conocen muy bien. Quizá no las nuevas generaciones, ¿no? Ese es el problema. Pero te conocen bien. En mi tiempo, cuando fui alcalde, fui gobernador, las obras que hice, muchos jóvenes, los jóvenes que van a votar por primera ocasión, no se dieron cuenta de todas las obras que yo hice. Pero aún en la Feria Nacional de San Marcos, pues hubo muchas obras que yo realicé y la transformé, entre otras obras. Es que, a ver, Aguascalientes es la feria. El producto turístico número uno de Aguascalientes es la Feria Nacional de San Marcos. Y, por cierto, yo hice una feria de un mes, la más grande en la historia de la feria. ¿Cuánto dura generalmente? Tres semanas. Tres semanas. Y una vez se me ocurrió hacer la de un mes. ¿Por qué no? Hubo polémica al respecto, pero terminó siendo nomás, bueno, ese sí fue de un mes. Pero hubo otra que duró una semana por la pandemia de aquel entonces, de la influenza. De la influenza. Duró una semana. Entonces hice la feria más larga y la más corta. La más corta. Ahora todo mundo extrañamos a Aguascalientes, extraña la Feria Nacional de San Marcos. Pero, bueno, lástima en esta situación que está sufriendo todo el país, todo el mundo. Pero, bueno, esperemos buenos y mejores tiempos. Oye, pero a la feria, perdón, es que tengo una especial debilidad por la feria de San Marcos. Yo soy súper fan. ¿Qué va? Mucho turismo nacional. Claro, claro. E internacional. También internacional. Porque cuando yo fui gobernador, yo internacionalicé la feria invitando a diferentes países. Entonces se invitaba a un país nacional y se invitaba a un estado nacional y a un país invitado. En este caso, por ejemplo, invitamos a Italia, a Francia, a España, a Cuba, a Brasil. Entonces venían artistas precisamente de esas regiones y junto con lo nacional, pues conjugábamos esfuerzos. Pero había la gastronomía y la artesanía y toda la cultura de otros países de Europa o de otras nacionalidades y también de la nacional. Oye, ¿qué decían los extranjeros? ¿Qué dicen de la feria? Realmente se iban cautivados, porque es una feria muy diferente. Muy diferente. Aquí incluso los mexicanos hablan mucho de la feria de Sevilla, por ejemplo, que es una feria tradicionalmente de toros. En su mayoría, pues ese es el tema. Y las famosas casetas, ¿no? Y bueno, desde luego la alegría de la copita. Pero acá, pues hay de todo. Y cuando dijiste gastronomía te iba a decir la destilería también. La destilería principalmente. La destilería también. Hay de todo. Y para todos los gustos y sabores. Y para todas las generaciones. El plan familiar y el plan muy personal y jovial, porque hay los llamados antros. Ahora ya se le llaman antros a lo que antes consideramos discoteques. Pero pues ahora hay una diversidad de cosas, porque hay arte, hay cultura, hay toros, hay gallos, hay palenque, hay rincón bohemio. En fin, transformamos la feria totalmente diferente. No, la verdad sí es una maravilla. Pero pues yo vuelvo a mi primera pregunta. ¿Qué necesidad? Tú estabas, eres empresario, ¿no? Sí, sí, sí. Y estabas en buena medida dedicado a eso, ¿no? ¿Cómo te convencieron o qué te mueve en realidad? Como dijera Juan Gabriel en una canción, ¿para qué tanto problema? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema, no? Pero bueno, quienes estamos en el servicio público difícilmente nos retiramos. ¿Pero qué te mueve por la alcaldía de Aguascalientes ahora? Simplemente porque es una ciudad de estado. Prácticamente se puede decir que es un pequeño estado dentro del estado de Aguascalientes. Y entonces hay mucha oportunidad de desarrollo. Aplicar mi visión, aplicar cosas que actualmente no están funcionando bien. Por ejemplo, los servicios públicos en Aguascalientes se han decrecido en calidad. Yo los tenía certificados en calidad precisamente con los sistemas de ISO 9000 en aquel entonces. Han cambiado últimamente la numeración. Pero vaya, la certificación en calidad, como la certificación en el ambiente, en el clima ambiental. Bueno, pues teníamos el ISO 14000. Ahora el problema del agua es un problema muy serio, al igual que la basura. Pero si hablamos del problema del agua, pues está concesionada precisamente el servicio del agua a una empresa en donde no ha cubierto la expectativa de la gente. Sobre todo la gente de escasos recursos. Y cada día, pues en estos cinco años, el promedio de la cartera vencida va creciendo. De promedio se iba manteniendo en 120 millones, 120 millones, que juntaron más o menos 600 millones en cinco años. Y simplemente el último año creció más. Del promedio de 120 millones ahora, el último año, se fue hasta 160 millones. Lo cual, pues empieza a colapsar el funcionamiento de una concesión. Y creo que yo tengo la solución. En su tiempo marcaré las pautas. Y ya cuando sea alcalde, este dolor de cabeza para muchos ciudadanos terminará. Oye, siempre seguiste en Aguascalientes. Nunca te fuiste. Claro, yo siempre estuve aquí en Aguascalientes. Bueno, allá en Aguascalientes. Exacto, exacto. Pero aquí en México. Estamos muy cerca. A una hora de vuelo, así de sencillo. Y hay muchos, no hay tantos vuelos, ¿verdad? De la Ciudad de México. Bueno, sí había algo como cuatro o cinco vuelos. Pero con la pandemia creo que se redujeron a dos o tres vuelos. Pero por fortuna estamos bien comunicados y más en el centro de la República. Sí, claro. Entonces hay forma de llegar a Aguascalientes. Sí. Por tanto, no hay pretexto para no ir a Aguascalientes. Pero, Conch, ahora sí me invitas. Ahora sí me invitas. No, desde ahorita y que estén aquí los quienes nos estén viendo, los televidentes, de testigos de que te estoy invitando. Ya estás, yo feliz. Yo adoro la feria. Oye, ¿cómo vas a llegar a esta gente joven que me dices, pues probablemente no saben lo que yo hice cuando fui gobernador, lo que yo hice cuando fui presidente municipal de Aguascalientes? ¿Qué estrategia estás usando para llegar a la gente joven, que es la que queremos que salga a votar? Claro. Hemos encontrado apatía de los jóvenes y estos jóvenes que recién han obtenido su credencial para votar, que más bien la obtienen para ir a los santos, ¿verdad? Sí, que van a votar por primera vez. Por primera vez. Sí, claro. Entonces queremos ahora hacer programas sociales junto con ellos en las barriadas, en las zonas populares, con las bandas, con los muchachos banda, para hacerles alguna acción o algunos eventos que se muestren interesados para también promover la cultura dentro de ellos, a su modo, para que también participen en actividades hasta económicas, porque no nomás a través de eventos artísticos se puede generar algo, sino también los jóvenes talentosos queremos incluirlos en una secretaría, una nueva secretaría que se llama la Secretaría de la Tecnología e Innovación o la Secretaría Tecnológica de la Innovación, en donde hay muchos muchachos muy talentosos que le saben mucho a la cibernética, que se meten ahora a las plataformas. Queremos acercar los servicios públicos a través de plataformas digitales, que hoy por hoy es muestra de que están funcionando perfectamente. Muy bien. Y estás haciendo campaña. Entonces vamos a hacer ese trabajo porque creo que ellos también pueden participar, no solamente en el gobierno municipal, dentro de la administración, sino también dar asesorías a empresas, a pequeños emprendedores, a aquellas personas que quieren hacer un negocio, no precisamente jóvenes o no más jóvenes, sino también todo tipo de gente que quiera emprender y que requiere estar actualizado en la tecnología. Ahora, ¿cómo va la campaña? ¿Y cómo ha estado con tus adversarios? Bueno, es una campaña interesante, muy corta, pero muy intensa. Muy corta y además diferente, ¿no? Otra vez por la pandemia. Totalmente diferente, por la pandemia. Ya no hay eventos muy masivos, no hay forma de invitar a grandes grupos musicales, que era el ancla como para atraer a la gente, sino que ahora nosotros mismos debemos de innovar, de crear algo que atraiga a la gente. Pero estamos haciendo eventos por sectores de la población y en ese sentido hemos iniciado con una acción muy importante de confianza, generar la confianza nuevamente en Luis Armando, recordarles que eres Luis Armando y entonces que se vayan acercando poco a poco la gente. Tan es así que como partido nuevo, como Luis Armando ya fuera del PAN y ahora en Fuerza por México, pues se está generando esa confianza y se está acercando mucha gente que quiere participar con nosotros. Entonces vamos en pleno vuelo, alzando el vuelo. ¿Y los adversarios? Los adversarios, bueno, pues realmente yo no me fijo en ellos, sino me fijo en la ciudadanía y yo estoy consciente de que pues serán ellos los que me llevarán al triunfo. No me fijo quién es el contendiente, sino más bien a la gente, a la gente que hay que conquistar. Y sobre todo el abstencionismo que en todo lugar es lo que gana. Y al ganar el abstencionismo pierde México, en este caso pierde Aguascalientes, pierde el municipio de Aguascalientes. Pero en este caso vamos a lograr que la votación se incremente con una oferta jovial, una oferta fresca, una oferta que atienda a mujeres, a jóvenes. Pero no nomás decirlo, ¿verdad? Sino darle la dignidad, sobre todo a la mujer. En esta época en donde el femicidio ha sido o ha estado a prueba, en donde hay un rechazo total contra el abuso de la mujer, pues nosotros vamos a crear programas especialmente para atender a esa mujer y sobre todo pues en plano familiar, desde luego cuidar la unión familiar, la integración familiar. ¿Tienes hijas? Tengo dos hijas y un hijo. Ok. Ya mayores, ya bien formados por cierto. ¿Tienes nietos? Todavía no. Todavía no. Estamos esperando a alguno por ahí. Con mucha ilusión, supongo. Pero con mucha ilusión, desde luego, como dicen que ser abuelo, pues es una sensación muy especial. Eso dicen, yo también ya quiero, pero eso dicen. Pero no se dejan. Sí, sí, sí. Oye, dime una cosa, yo creo que nada habla como los hechos y tú tienes con qué documentar en todo caso. Desde luego. Entonces, ¿cuáles dirías que fueron los logros que Luis Armando tuvo como gobernador y antes como alcalde de Aguascalientes? Bueno, desde luego creé una infraestructura muy diferente, ¿no? Remodelé totalmente más de 80 hectáreas de Feria Nacional del perímetro ferial. Creé la isla San Marcos, un lago que llama mucho la atención. Creé una velaria muy grande de 1.7 hectáreas, la más grande de Latinoamérica. Hicimos un centro de convenciones, hicimos caballerizas, hicimos la zona de restaurantes, de bares, de la feria. Cambiamos la exposición ganadera, la expandimos. Le dimos una presencia muy digna a la exposición ganadera, la número uno a nivel nacional. Remodelamos desde luego la calle principal de la feria, remodelamos el palenque de la feria. Hicimos varios pasos a desnivel, muchas avenidas. Total, me distingo por ser o haber sido un gobernador que hizo mucha infraestructura para el Estado de Aguascalientes. Es que a los políticos les encanta eso, porque es lo que se ve. Sí, es lo que se ve, lo que se siente, pero lo que se disfruta y lo que a la gente realmente le funciona. Desde luego, pues lo básico, la responsabilidad básica de toda la infraestructura, de qué tiene que ver con el agua, las banquetas, el drenaje, el pavimento, en fin, pues algo que no debe fallar. Pero sobre todo impulsar al Estado, el tratar de llevar inversiones extranjera y nacional a Aguascalientes fue uno de mis mejores trabajos. Como tú sabes, ahí está la Nissan, la iniciamos nosotros en su segunda etapa, iniciamos los convenios. Y para que la Nissan se fuera, ya ha sido, ha ido creciendo, pero también mucho tipo de industria nacional. Le estamos dando o les dimos mucho, mucho ímpetu a los emprendedores locales, a los empresarios locales y dándole facilidades. En fin, todo lo que tiene que ver con un gobierno, pero un gobierno facilitador, no obstaculizador. ¿De qué son tus empresas, Luis Armando? Soy constructor, soy inmobiliario y eso es... ¿De siempre? De siempre. Yo llevo más de 40 años en esto. Ya. Y es familiar. Es familiar. Ahora, junto con mi hijo, mi hijo y yo la llevamos. Mi hijo lleva un poco más la rienda ahorita para yo dedicarme un poquito o distraerme en esto de la política. Distraerme, porque, bueno, las campañas hay que dedicarles, ¿no? Sí, desde luego. De tiempo completo, ¿no? De mucho tiempo, pero da muchas satisfacciones, sobre todo cuando ves la respuesta de la gente. Y sobre todo cuando te encuentras la gente más sencilla, de quien menos esperas, es el saludo más cálido, de la gente cálida de Aguascalientes. Oye, Luis Armando, ¿y cuáles dirías que son, ya hablamos un poco de tus logros, cuáles, qué dejaste pendiente que no se ha podido resolver y cuáles son las necesidades y las urgencias ahora, pues, de Aguascalientes, ¿no? Como presidente municipal, ¿cuáles serían? Bueno, desde luego es buscar el tejido social que vaya muy armonizado y que, desde luego, pues, que vaya junto a la seguridad pública, porque, pues, hay que crear las condiciones necesarias para la integración familiar, para que los niños vayan bien encauzados, se conviertan en adolescentes, en jóvenes y, posteriormente, pues, ser adultos, que sean productivos, que se sientan realizados, que sientan realmente que Aguascalientes les brinda una oportunidad por ser una ciudad que vive en cierta calma de seguridad, pero, pues, siempre habrá mucho que hacer. Habrá que mejorar los servicios públicos, como te comentaba, que es lo básico y constitucionalmente es a lo que uno se debe de enfocar. Pero, aparte, pues, tener visión para crear más cosas, obras, obras que dejen, pues, mucho beneficio social, porque no es lo mismo crear una calle y una banqueta cuando también puedes crear unas obras que tengan más sentido social por su magnitud y por su funcionalidad. ¿Se puede desde la presidencia municipal? Desde la presidencia municipal, porque digo, Aguascalientes es una ciudad de estado. Prácticamente el 70% de la gente vive de Aguascalientes. Y es muy cómodo por su situación geográfica, por su magnitud geográfica. Pues, Aguascalientes, y sobre todo su gente, pues, es gente buena, que siempre será agradecida cuando se le otorga muchos beneficios, y en este caso, pues, brindarles servicios de altura, servicios de calidad y, sobre todo, infraestructura que pueda propiciar más crecimiento industrial, más crecimiento económico. Oye, ¿y cómo te llevas con el actual gobernador? Me llevo bien, porque, bueno, después de esta etapa de mi vida, con esta madurez y la sensibilidad social y política que he adquirido, pues, desde luego que con cualquier actor me llevo bien. Aún en campaña nos hemos encontrado partidos diferentes. ¿Cómo le cayó la noticia? ¿Cómo fue? Sí, bueno, sorpresiva, sorprendió a todos, pero, bueno, pues, vieron que yo... ¿Tú le dijiste? Sí, yo fui a decirles, yo voy a estar por esto. Tomé la decisión primero, ¿verdad? Y luego se los comuniqué. Pero estabas con qué sí y qué no y qué sí. Pues, dudé poquito, pero al ver que en el PAN las puertas estaban totalmente cerradas, pues, sí opté por tomar este reto. Para mí es un reto, pero, pues, estoy acostumbrado a remar contra corriente y ahora se me da esta oportunidad y justosamente la acepté. Bueno, y el chiste es que lo disfrutes finalmente, ¿no? La clave es esa, ¿no? Disfrutar lo que uno hace. En este caso, pues, recordar, recordar también es vivir. Estoy recordando los tiempos de campaña, que eran totalmente diferentes a los actuales, pero, desde luego, hasta el saludo que me hacían la gente, lo extrañaba. Por eso me gusta una canción muy flamenca, de a dos velas, que dice que me gusta la gente. Y es la gente que es sincera, que te habla de frente, ¿no? Es la gente de Aguascalientes. Por eso, recordar esos tiempos, tanto de campaña de presidente como de gobernador, pues, ahora, pues, me da mucha satisfacción acercarme a ellas, que sigue siendo la gente cálida, la gente solidaria y la gente que confía en uno. Por eso me quiero ganar día a día la confianza de más gente. Pues, te deseo mucha suerte, Luis Armando. Muchas gracias. A ver, y el compromiso es que de ganar la feria es de un mes. Es que hablar de lo que yo hice en la feria es hablar de 100 obras en una, en todo el perímetro ferial. Son 100 obras, porque cada antro, cada restaurante, cada punto comercial, cada obra que yo hice en el perímetro ferial, los pasos a desnivel para conectar precisamente una sección con otra. En fin, son 100 obras y eso, pues, nos da una expectativa muy importante. Pues, es que son muchos días de fiesta y yo creo que se corren riesgos también. Se corren riesgos porque abusan del alcohol y se ve en las calles, ¿no? Pero si no es de un mes, pero sí serán de tres semanas, que es lo tradicional. Oye, ¿y tú ibas a la feria cuando eras gobernador? Claro, claro. Yo normalmente soy taurino en Aguascalientes, la mayoría de la gente son taurinos. Y yo soy taurino y no me pierdo una corrida. ¿Y al palenque? Al palenque cuando, no tanto los gallos, pero sí la variedad. ¿No te gustan los gallos? Bueno, me gusta eventualmente, ¿no? Más que en palenque, fuera de palenque. Pero yo respeto también a todos los que son animalistas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, lo taurino no se me quita y hay que respetar los gustos y la cultura, la costumbre que tenemos en Aguascalientes. Los toros sí me gustan y eso es lo que me gusta ver más. Pero, pues, bueno, la actuación de los artistas. Los conciertos. Los conciertos, ¿verdad? El casino. Y el casino no me gusta apostar mucho porque no soy muy bueno. Pero, pues, la diversión, ¿no? La diversión. Pero la diversión es parte, ¿no? ¿A quién te tocó ver en concierto? Pues a todos. Pues a todos. A todos los artistas. Los bailes de coronación eran muy importantes. Llevamos a Miguel Bosé, a Juanga, llevamos a Lissé, llevamos a este... Bueno, a Juanga, dos veces, a Juanga. A Juanga. Wow, además, qué show. Artistas reconocidos, ¿no? Sí, sí, sí. Arjona, entre otros, en fin. Es que todos querían ir a la Feria de San Marcos. La Feria de todo el mundo, hasta los artistas. Claro, claro. Hasta los artistas después iban a la Corrida de Toros. Sí, claro, claro. A Sabina también. A Joaquín, sí, le encantan los toros. A Miguel también. Sí, sí, sí. Entonces estuvimos ahí con ellos repartiendo grandes momentos, grandes recuerdos. Pues buena suerte. Muchas gracias. Y el compromiso de que si sí te quedas, nos llevas. Ah, claro, claro, claro. Y hacemos programa desde allá. Ah, desde luego que sí. La coronación, todo lo hacemos desde allá. Bueno, hay cosas que le corresponden al gobierno del Estado, pero desde el municipio haremos lo propio. A la coronación, ¿a quién le corresponde? Al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado hay un patronato. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Ya estás. Somos los mismos. Ya estás. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Encantado de estar aquí en tu programa, Mariela. Muchas gracias por tus atenciones. Al contrario, muchas suertes. Muchas gracias y gracias a ustedes. Y a todo tu equipo, gracias. Gracias, como siempre, por su atención y compañía. Y hasta la próxima. Gracias, como siempre.